. Patti Chapoy aprovecharía la ruptura amorosa de Gloria Trevi para librarse de la demanda millonaria que la cantante interpuso en su contra. Desde que Gloria Trevi exigió la indemnización de 180 millones a Televisión Azteca y a la titular de Ventaneando por difundir que ella y su esposo tenían nexos con el narcotráfico, los problemas entre la cantante y Patti Chapoy parecen no terminar. Sin embargo, de acuerdo con un vídeo publicado en Youtube por Chacaleo, la jefa de espectáculos de Televisión Azteca planea sacar ventaja del inminente divorcio de Gloria Trevi, pues busca aliarse con Armando Gómez para ventilar sus intimidades y, de paso, librarse de la demanda millonaria en su contra. . Según el medio, pese a que el litigio en contra de Patti Chapoy continúa su curso en una corte federal de Estados Unidos, el veredicto podría dar un vuelco inesperado debido a que Armando Gómez, quien es uno de los demandantes, no terminó en los mejores términos con Gloria Trevi. . Aunque Armando Gómez, profesó durante mucho tiempo lealtad a la intérprete de Zapatos Viejos, todo parece indicar que ahora está teniendo serios problemas con la cantante debido a que se rehúsa a dividir en partes iguales los bienes materiales, por lo que el juicio de divorcio está teniendo serias dificultades para concretarse. . . . .